La Cruz Roja Nicaragüense reportó más de 3.700 personas evacuadas en el marco del impacto de la tormenta Boni sobre el territorio nacional. Hemos realizado y apoyado a los Comupred, los Codepred, específicamente más en el Rama, Bluefield, Puerto Príncipe, Nueva Guinea, a acciones de evacuación de personas. Hemos evacuado, hemos apoyado en la evacuación de 3.725 personas en estos municipios, donde hemos activado a 600 voluntarios. Tenemos 2.000 voluntarios a nivel nacional que están pendientes de poder activarse, pero la primera línea, los primeros respondedores fueron 600 voluntarios que dieron atención a nivel general. 63 ambulancias, dispusimos medios acuáticos, dispusimos medios de transporte pesado, como son camiones, y seguimos haciendo coordinaciones aún con el Sistema Nacional de Mitigación y Atención a Desastres para coordinar acciones que puedan ayudar a las personas. Seguir algunas recomendaciones, ya el Instituto de Meteorología, la Dirección de Meteorología ha dicho que van a continuar alguna lluvia, recordemos que tenemos los suelos saturados, así que también mantener siempre precaución en nuestras casas. Destacó que la situación continúa presentando especial atención debido a la crecida de algunas afluentes en comunidades como Prinza Polca. Recordemos que las cuencas medias y bajas es donde hay mayor flujo del drenaje fluvial, entonces si hay lluvia en el lado de arriba del río, cercano a las montañas, muchas de las cuencas medias y bajas van a ser afectadas con temas de inundación, que son procesos de, bueno en Nicaragua tenemos inundaciones repentinas, de procesos lentos, entonces son algunos de los efectos posteriores que causa el huracán y los vientos huracanados no solo son en la zona de impacto, sino que también los precipitados causan este tipo de efectos. Entonces aún seguimos en la zona, zona Caribe Norte y zona Caribe Sur, monitoreando, vigilando desde el centro de operación de emergencias que es acá donde estamos, y atentos a las acciones que podamos realizar o las necesidades que tengan las comunidades y que Cruz Rojas Nicaragüense junto con el Sistema Nacional de Mitigación y Atención a Desastres podamos coordinar. Cabe mencionar que la institución de emergencia busca apoyo para la construcción de dos puestos de socorro en el Caribe Nicaragüense para atender oportunamente este tipo de situaciones. Marcos Medina, Noticias 12.